Dime qué es lo que quieres tú de mí Quererte más no puedo corazón Si mi vida daría yo por ti No sé por qué tú dudas de mi amor ¿O será que te han dicho de mí La gente sin corazón Cosas que no son así ¿Quién sabe yo te quiero a ti? Si he cometido un error pido Me perdones tú a mí ¿Quién sabe yo te quiero a ti? Y si en algo me ofendí Me perdonarás tú a mí No sé por qué tú dudas de mi amor Dime qué es lo que quieres tú de mí Quererte más no puedo corazón Si mi vida daría yo por ti No sé por qué tú dudas de mi amor ¿O será que te han dicho de mí La gente sin corazón Cosas que no son así ¿Quién sabe yo te quiero a mí? Si he cometido un error pido Me perdones tú a mí ¿Quién sabe yo te quiero a ti? Y si en algo te ofendí Me perdonarás tú a mí No sé por qué tú dudas de mi amor Duda, 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 duda ¿Por qué tanta? Duda, duda, duda Ay, deja ya esa Duda, duda, duda Ya no tengas Duda, duda, duda Olvídese Ay, deja ya esa Mi familia Duda, duda, duda ¿Por qué tanta duda, duda, duda Ay, deja ya esa duda, duda, duda Ya no tengas duda, duda, duda Olvida, duda, duda